Congreso. Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es El Análisis por aquí por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, empezando una semana con un tema confirmado, nueva reunión de la Comisión de Juicio Político para continuar la investigación que está haciendo esta comisión, principalmente el oficialismo, en el marco del juicio político que se le sigue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los cuatro integrantes, a los ministros que integran este máximo tribunal de justicia en la República Argentina. Varios citados, varios testigos importantes en lo que tiene que ver con el manejo, no solo de la obra social, sino también el manejo de lo que es la estructura de la justicia en la República Argentina desde el punto de vista administrativo y financiero. Veremos los testigos que vienen. Los citados generan mucha reflexión en torno, principalmente para el oficialismo, para poder recabar información. Veremos si esto también se traduce para la oposición y veremos si finalmente los citados en la jornada de mañana concurren a partir de la una de la tarde a esta comisión de trabajo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando en las próximas dos horas. Esto es el análisis por aquí, por DTP. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Callón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, sí, como decías, el tema juicio político retoma mañana y retoma con bastante fuerza. Los invitados que hay para mañana, me parece que el foco central va a estar en Daniel Marchi, y el funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí me parece también que la expectativa está puesta en el rol de la coalición cívica. Claro. De Marchi es un hombre central en lo que tiene que ver con el manejo de los fondos de la Corte Suprema y particularmente con lo que tiene que ver con la obra social. Y ahí es donde radica la denuncia de la coalición cívica, que es una de las tantas denuncias que hay en la Comisión de Juicio Político. Ahora, Marchi renunció a lo que es, en definitiva, la administración de la Corte, ¿no? Sí. Pero continúa siendo funcionario de la Corte Suprema o del Poder Judicial. Continúa siendo funcionario del Poder Judicial, renuncia y renuncia en el medio de un tironeo entre los cuatro magistrados que conforman la Corte Suprema, en donde se echan culpas y se señalan unos a otros sobre el manejo de la obra social, que es el punto que discute y denuncia la coalición cívica. Señora Daniela Mocetich, ¿cómo le va? Y muy feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Muy bien, muchas gracias. Qué lindo pasarlo con ustedes, la verdad. Qué año de emociones. Una emoción, cargada de emociones. Un ratito. Qué año de emociones, Mocetich. Un ratito. Se casó, cumple 40 años. Sí, todo, todo. Está muy bien. Vengo a la TV. Bueno, año de electoral. Año electoral, el dólar. El dólar con 250 pesos. Bueno, es como mucha adrenalina, ¿no? Para aburrirse no tenemos tiempo. A propósito de lo que estaban hablando recién de lo de Marchi. De Marchi es el diputado y precandidato a gobernador de Mendoza. O candidato. Ahora empezamos a tener mucho. No, es candidato. No, no, pero va a la paz. Candidato. ¿Hay paso? No, él no convite con nadie. Él es candidato ya. Ah, bueno. Porque va por afuera juntos por el cambio. Bueno, candidato. Hubo parte de esas internas en la Corte Suprema y de los pases de facturas. Tienen que ver con el envío de la información. Acá hubo requerimientos de parte del Frente de Todos. Información para poder tener material para sustentar este juicio político. Y hubo material que vino. Material que llegó mail de Maqueda, manejo de obra social. Parece que eso no habría sido bien recibido en la Corte Suprema tampoco. Además, tenemos dentro de la lista, bueno, tenemos una estructura parecida a la de la semana pasada. El tema vuelve a hacer las obras sociales. Vuelve a haber afiliados que vienen a contar sus experiencias. El martes pasado hubo una experiencia de una afiliada que hablaba sobre dificultades para los tratamientos con discapacidad. La pandemia también resultó bastante complicada para el desempeño de la obra socialista. Aldo Tonón, que de acá dice exdirector de la obra social, que se fue en medio de una polémica fuerte también entre acusaciones. Así que por eso, si mañana están estas dos personas efectivamente como están citadas, va a estar bastante interesante la condición. Claro, exactamente. A la izquierda de la pantalla estamos viendo imágenes de la última reunión que tuvo la Comisión de Juicio Político justo la jornada del martes pasado, cuando comenzó a analizar y a debatir el tema de la situación de la obra social del poder judicial en la República Argentina. Un tema que genera controversias porque no solo por el juicio político, no solo por esto que vos bien decís, Dani, respecto a alguna prueba, algún material, algún mail que el propio Maqueda o algún integrante de la Corte Suprema ha hecho girar a la Comisión de Juicio Político, sino que ya de antemano ya venía la mala relación en el manejo de la Corte entre los diferentes ministros de la Corte Suprema. Sí, porque además lo que argumentan es que no es que alguno está a cargo de manera formal y de manera designada. Maqueda, cuando se corre, dice que él no tenía un cargo, sino que estaba oficiando de coordinador, de administrador, no tenía un cargo. Entonces, ¿por qué me dicen a mí que estoy así? Yo me pongo a este lugar y decían, me critican. No, bueno, ahora no quiero nada. Claro. Entonces, lo que estaba diciendo, y recién con respecto a la coalición cívica, la coalición cívica le dice, bueno, vos eras, le dice a Lorenzetti. Vos eras el presidente. Vos eras el presidente. Igual tiene que ver no solo con la obra social, sino con otros manejos de dinero también. Sí, ahí hay una discusión. Y negocios simultáneos. Ahí hay una discusión, dos cosas. Primero que Marchi es desplazado como administrador básicamente porque le envió a Rosati una serie de documentos que eran auditorías, que son documentos que después vinieron a la comisión. Eso por un lado. Por el otro lado también está la discusión que es cómo es, y que acá se ve bien y que forma parte también de la estrategia del Frente de Todos, es cómo es el manejo de la Corte Suprema de Justicia. Si la coalición cívica denuncia a Lorenzetti como presidente de la Corte, no a los miembros de la Corte, sino a Lorenzetti como presidente de la Corte respecto del manejo de los fondos. Ahora, la Corte en algún momento da la sensación, o por lo menos hasta ahora los testigos explican que es un órgano colegiado, y en otros momentos da la sensación de que no, que las decisiones, por lo menos en lo que tiene que ver en el mundo administrativo de la Corte, la toma el presidente de la Corte. Si es un órgano colegiado, la denuncia impacta en el resto de los jueces de la Corte. Si es solamente un órgano en donde el presidente de la Corte es quien tiene toda la responsabilidad respecto a la toma de decisiones, termina siendo la estrategia de la coalición cívica, que es la de apuntar a Lorenzetti. Y el otro punto tiene que ver en que el Frente de Todos lo que dice es, bueno, nosotros vamos a acompañar la denuncia de la coalición cívica contra Lorenzetti. Ahora, explíqueme el resto, Rosati, y el resto de los jueces, qué es lo que cambió para que lo que están acusando a Lorenzetti no se pueda acusar al resto. Sea Rosencrantz, sea Rosati, sea quien sea. Y ahí es donde me parece que también el Frente de Todos se sube en la denuncia de la coalición cívica para ir contra el resto de los jueces nuevamente. Y ahí vamos a ver mañana cómo cada uno hace las preguntas como para llevar adelante una estrategia y ver cómo se empiezan a mezclar o cómo el Frente de Todos se sube en la estrategia de la coalición cívica. A ver, vamos a ver el listado de los invitados para la Comisión de Juicio Político en la jornada de mañana. Hay algunos nombres, o por lo menos hay un par de nombres, que se han mencionado y mucho durante la reunión de la semana pasada cuando empezó a discutirse el tema de la obra social del Poder Judicial en la República Argentina. Muchos de los testigos mencionaron a una de las personas, que ahora vamos a ver en el listado, y que tienen que ver con el manejo o el manejo que tuvieron de la obra social del Poder Judicial. Y es por eso también que a partir de algunas declaraciones, a partir de lo que han señalado algunos testigos, empieza la Comisión a citar a otros testigos. Como consecuencia de las declaraciones de la semana pasada, se suman nuevas declaraciones para esta semana y va a haber una nueva reunión, porque va a haber una tercera reunión de la Comisión referida al tema de la obra social. No se cierra en la jornada de mañana. En el arranque, en las primeras reuniones, Marchi era muy mencionado. Antes incluso que sucediera todo esto del desplazamiento, se hablaba, bueno, este señor entonces va a tener que venir, porque en cada diálogo estaba mencionado Marchi. Por eso, si mañana está, no sé si está confirmada su presencia, está interesante. Marchi es un hombre que ha tenido mucho poder dentro de lo que es el manejo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nombrado en su momento por Lorenzetti. Cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Cuando lo desplazan a Lorenzetti, que asume Rosencrantz, se va Lorenzetti de la presidencia de la Corte, pero se queda Marchi. Ahí es donde los pasillos de tribunales señalaron, bueno, acá la Corte la sigue manejando Lorenzetti. Me parece que la mala relación o esa relación distante entre los ministros de la Corte viene desde hace tiempo, desde que empezó, por lo menos cuando empezó a recambiar la Corte Suprema. Cuando llegó Rosencrantz, cuando llegó Rossati, cuando empezó a variar y a cambiar el número de los integrantes de la Corte, porque en algunos casos renunciaron, como el caso que cumplió su edad, en el caso de Zaffaroni. En otros casos por fallecimiento, como fue el caso de otros ministros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero lo cierto es que mañana la Comisión, a partir de la una de la tarde, tiene una nueva reunión con testigos. El tema es la obra social del Poder Judicial de la Nación. Vamos a ver si tenemos ya el listado. Bueno, Aldo Tonión, el exdirector de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Varias de las personas que estuvieron la semana pasada, vinculadas principalmente con auditorías o con la parte, desde el punto de vista financiero de la obra social, estuvieron señalando, daban el nombre de Tonión. Sí. Como responsable máximo. Después va a estar Gustavo Montanini, que es docente de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Sebastián Clerici, que es secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El doctor Enrique de Vedia, pro secretario letrado de la Corte Suprema. Enzo Canónaco, que es médico legista. La semana pasada ya hubo también una médica legista. Después está tanto Valeria Díaz como Laura Ambrosio, que son afiliadas del Poder Judicial, afiliadas de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y por último, el último de los citados es Daniel Marchi, que es funcionario, ahora funcionario, exadministrador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se va después de tener un cortocircuito con el máximo tribunal o con el presidente de la Corte, con Horacio Rosati. Y con esa renuncia es como va a venir aquí al Congreso de la Nación. Ahí estaba buscando Gustavo Montanini, lo que se nos presenta a nosotros de Info, que es docente de la UBA. Es un docente de la UBA de materia que tiene que ver con auditoría. Tiene un libro contable sobre auditoría. El mar de pasos también hubo representantes de quienes hicieron esos repasos. Hubo uno que le estuvieron haciendo preguntas sobre, bueno, qué se encontraron cuando hicieron la auditoría. Cómo vieron los números. Y ellos solo podían decir, bueno, de los números. Ahí en ese caso no se podía hablar tanto por ahí del manejo, pero sí cómo los vieron. Si estaba quebrada, si estaba entrando menos dinero en el que salía, en cómo estaba en eso, seguramente mañana por eso están más o menos los mismos bloques temáticos. Claro. Las experiencias, las auditorías y la parte política también. Claro. Y en el caso de Tonón, de Aldo Tonón, que es el exdirector de la Obra Social, tiene unas causas judiciales. Una o más. El 21 me parece que se fue. Exactamente. Tiene algunas causas judiciales que él argumentó en su momento, cuando fue citado por primera vez, argumentó que no podía concurrir porque al tener unas causas vinculadas con su gestión, podría, en definitiva, cometer alguna declaración que lo puede llegar a perjudicar en el medio de la causa en la justicia. En los procesos, claro. En el proceso judicial. Ahora, la comisión le dijo, mire, el tema suyo, el caso suyo es como el doctor Garabano, que también tiene causas judiciales, vino a la comisión donde tiene que excusarse, usted se excusa de las preguntas y lo que tiene que decir, lo que puede decir, lo dice acá en la comisión. Claro. Y si no puede decir mucho más que el hecho de que tiene otras causas, si no puede declarar bien y lo dice en la comisión. Pero la comisión lo cita y tiene que estar presente. No tiene un aval como para, digamos, fueros como lo puede tener el presidente, la vicepresidenta. Aparte, puede responder tranquilamente, no puedo responder a esas preguntas y listo. Y ahí no pasa nada. Insistirá, algún legislador insistirá de alguna otra manera y tendrá que decir exactamente lo mismo. Exactamente. Bueno, es un poco en lo que tiene que ver con las citaciones para la jornada de mañana, reunión de la comisión de juicio político, la encabeza Carolina Gailiar, mañana a partir de la una de la tarde y veremos si después se repite también la próxima semana la comisión o la estrategia del oficialismo es reunirse todos los martes, avanzar semana a semana. La próxima semana ya es una semana corta. Es una semana corta. Me sorprende que no hay en la agenda que tenemos la oficial, no hay otras reuniones de comisión. La semana pasada, para esta hora del lunes, se estaban empezando a sumar, se estaban empezando a completar ese cronograma y hubo varias reuniones de comisión. Y no es que no hay temas pendientes, pero me parece que no hay nada esta semana todavía. No, todavía no. Ni siquiera hay agenda de la diplomacia parlamentaria. Nada. Ningún grupo de amistad, ninguna. No es que se haya terminado la amistad, pero... No, no, no. Ese posta es regalo, a lo mejor. Pero no hay nada. Bueno, pero sí, lo que vamos a tener hoy, además de lo que tiene que ver con la actualidad de las comisiones, o por lo menos hasta ahora de la comisión, esperemos que se reúnan otras comisiones porque hay varios temas, bien dice Daniela, hay varios temas en los cuales principalmente la comisión de salud, que es una comisión cabecera para poder lograr consenso. Los temas son casi de acuerdos entre oficialismo y oposición, pero es la comisión cabecera para poder lograr consenso entre oficialismo y las diferentes oposiciones aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero vamos a hablar en la jornada de hoy sobre prerrogativas parlamentarias, sobre el funcionamiento del Congreso de la Nación. Vamos a hablar con Gustavo Mariluz, que es subdirector del ICAP, del Instituto de Capacitación Parlamentaria. En minutos nada más, a lo largo del análisis, una nueva clase que nos va a dar el ICAP, el Instituto de Capacitación Parlamentaria, que nos da a nosotros y por supuesto también a ustedes, porque es sumamente interesante de cómo es el manejo en el Congreso de la Nación, el manejo parlamentario. A veces uno no sabe por qué determinado proyecto se discute en una Cámara y por qué no se discute en otra, por qué determinado proyecto se discute con un reglamento o una comisión tiene un reglamento determinado y otra comisión tiene otro reglamento. A unos legisladores les vendría bien igual también, ¿eh? Te habéis dicho, a algunos cuando arrancaron el mandato, que no quiero decir los nombres, pero me acuerdo de algunos que estaban como difícil con el reglamento, ¿no? Cuando le tocaba hablar, si podía votar si no era miembro de la comisión, o sea, ¿habías acuerdan? Hay clases magistrales del ICAP. Sí, hay clases, sí. Magistrales del ICAP que... La previa, ¿no? La previa, el 10 de diciembre, asumen... No sé si los candidatos tendrían que tener también alguna clase, ¿no? Un poco, alguna clase rápida de reglamento por lo menos. Sí, claro. Bueno, pero uno también viendo sesiones y reuniones de comisión, uno va aprendiendo, pero bueno, estar sentado ahí y ver cuándo te toca hablar, no, es lo mismo, ¿no? No, y además hay cosas que se van aprendiendo sobre la marcha, porque por ejemplo, cuando surgió desde el oficialismo de señalar, bueno, vamos a iniciar un juicio político a la Corte Suprema. Tuvimos que ir a mirar. Tuvimos que ir a mirar y además no es información que uno esté colgada en una red social o en la página de la Cámara de Diputados, por ejemplo. ¿Cuál es el manejo que tiene la Comisión de Juicio Político? Bueno, claro. ¿No? El reglamento de la Comisión de Juicio Político. ¿Te acordás de todo el tema de la admisibilidad? Claro. De cómo se votaba, de qué se requería, de cuántos duran los dictámenes de la Comisión de Juicio Político, que era distinto. Bueno, en base a eso, si no conoces, así por ejemplo, sabiendo algunos datos, es como el Frente de Todos armó esa estrategia. Bueno, no tenemos el número ahora, bueno, pero lo dejamos listo. Claro, exactamente. Entonces, nunca viene mal. Exacto. Y bueno, lo mismo sucede con otras comisiones, con algunos temas, porque algunos temas se empiezan a discutir en la Cámara de Diputados y no se trata en el Senado, la parte impositiva. ¿Qué dice la Constitución en relación al Congreso de la Nación? Bueno, distintos temas, incluso hablando de juicio político y hablando también de las facultades que tiene el Congreso de la Nación en el marco de lo que es la Constitución Nacional, para qué están los fueros de los legisladores, hasta dónde alcanzan los fueros de los legisladores, de las legisladoras. Me parece que va a ser un momento interesante e importante, una clase pública que va a dar el ICAP aquí en Diputados Televisión. Sí. Muy bien, vamos ahora ya a presentar esta barrida. Gustavo Mariluz, ¿cómo le va? Buenas tardes, subdirector del Instituto de Capacitación Parlamentaria. ¿Cómo le va, Fernando Fraquelli? Saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? Ando muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Gustavo, a ver, hicimos una previa contando cuántas expectativas hay, qué bien nos viene a nosotros, a los periodistas, qué bien le viene al público que nos está viendo y por acá también se dijo, qué bien le vendrán algunos legisladores. Bueno, muchas gracias, son muy amables. En realidad, digamos que todo lo que podamos estudiar y profundizar sobre las cuestiones que nos interesan, en este caso el campo parlamentario, siempre es un desafío, porque la academia todavía no ha receptado la importancia que tiene el campo parlamentario como campo de estudio académico, de campo de investigación. Fíjense ustedes que, como este es un país presidencialista, la mayoría de las tesis de los doctorados y de las maestrías que incumben al área, siempre están dedicadas al Poder Ejecutivo, en gran medida, al Poder Judicial y muy poco al Parlamento. Entonces, la idea que tenemos desde el ICAP es justamente, gracias a Diputado TV, es, bueno, exhibir, mostrar, expandir, fortalecer todos los estudios que hacen al campo parlamentario, porque, bueno, este es lo que se conoce como el riñón de la democracia. Claro. Gustavo, a ver, la clase de hoy vamos a tener, el título, ¿eh? Prerrogativas parlamentarias. A ver, traduzcámoslo. Así es. Bueno, se llaman prerrogativas parlamentarias, inmunidades parlamentarias o privilegios parlamentarias a un conjunto de disposiciones, de dispositivos que tienen por el fin garantizar el cumplimiento de la tarea del legislador y la legisladora. A mí no me gusta mucho la palabra prerrogativa, ni inmunidad, ni privilegio. Para mí es un sistema de protección. Ahí vamos a ver de qué se trata. A ver. El artículo 68 de nuestra Constitución garantiza que los miembros del Congreso no pueden ser arrestados ni penados por sus posiciones políticas en tanto desarrollo en su tarea de legisladora. Esto lo vamos a dejar bien claro con el correo de la charla y a través de las preguntas que ustedes me pueden hacer. Es decir, las llamadas prerrogativas parlamentarias, ahora les voy a explicar cuáles son, que son básicamente dos, son solamente para el legislador o la legisladora en tanto miembros de un cuerpo y protegen al legislador o a la legisladora en tanto puede expresar su opinión y pueda caminar, pueda desplazarse por todo el país para cumplir su tarea como legislador. Si ese legislador o legisladora es sorprendido en un delito, como se llama, infamante, que está prescripto en el Código Penal y es descripto con las manos en la masa, es decir, de manera fraglante, bueno, se desarrolló otro tipo de proceso que el juez, por ejemplo, le manda una nota al presidente de la Cámara para que se le retiren los fueros y el plenario, por una votación especial, que tiene que cumplir con determinados preceptos reglamentarios, decide quitarle los fueros, como se han dado un montón de casos en la historia parlamentaria argentina, y ese legislador o legisladora es sometido a juicio. Veamos entonces, si a ustedes les parece bien, cuáles son las inmunidades parlamentarias. A ver. Bueno, veamos. Básicamente son dos, la libertad de expresión y la libertad de desplazamiento o circulación. La libertad de expresión es la garantía que tiene cualquier legislador o legisladora de expresar sus opiniones en el ámbito de Congreso parlamentario, pero también en el ámbito televisivo, también en el ámbito público, si es invitado a dar una disertación, no puede ser penado por las expresiones que vierta en calidad de legislador o de legisladora. Y de la misma manera, no puede ser arrestado, porque al ser arrestado le impediría acceder y cumplir con su función de legislador en el ámbito en que tenga que trabajar la comisión o el recinto. Fíjense ustedes que si fuera arrestado, afectaría el quórum, ¿cierto? Si fuera afectado, porque, por ejemplo, el representante del oficialismo no le permite al representante o a los representantes de la oposición concurrir, no es, esa sesión o esa reunión de comisión, no tendría legitimidad. Entonces se garantiza estas dos cuestiones, libertad de expresión, de pensamiento, de expresar, de charlar y hablar, y inmunidad de arresto. Estos son dos institutos que están en el origen del parlamentarismo ya en la constitución de Estados Unidos. Alberti nos decía que la palabra es sagrada y la tribuna es inviolable. Entonces tenemos libertad de expresión y libertad de arresto. Claro. Reitero, si el legislador es sorprendido cometiendo un delito tipificado en el Código Popular en forma infragrante, se desarrolla otro tipo de procedimiento que si ustedes quieren lo vamos a ver en otra oportunidad. Claro. De esa manera también hay una libertad, Gustavo, hay una libertad de lo que sería el transitar toda la República Argentina libremente para poder expresar esas ideas que tiene el legislador. Sí, no solo eso, sino como consecuencia de estas prerrogativas, el legislador puede solicitar mediante una nota al juez, que debe estar notificado de estas cuestiones, por ejemplo, conocer lo que se guarda en algún cajón, entonces se pide una orden de allanamiento, ese tipo de cosas, porque hace a la tarea del legislador si el legislador, con autorización de la Cámara, forma parte de una comisión de investigadoras. Acá han existido investigadoras, recuerdo usted, la del lavado de dinero, la del narcotráfico que presidió la exdiputada Elisa Carrió, que tenía determinadas funciones que tienen que estar garantizadas mediante el concurso del Poder Judicial, obviamente, por los derechos constitucionales. Gustavo, ¿cómo estás? Veamos ahora entonces el objeto de las prerrogativas parlamentarias. Tengo una preguntita antes de pasar a la otra, Daniela Mosetik te habla. Uno lo estudia en la teoría, esto lo vemos periodistas, politólogos, bueno, se estudia en muchos puntos esto, pero uno da la sensación de que esto, bueno, no condice tanto con nuestra realidad, digamos, esto está pensado para también amenazas democráticas, ¿no es cierto? Por ahí para momentos un poco más, no sé si de emergencia, pero de peligro, que hoy por ahí la Argentina no lo está pasando, ¿no? Pero siempre es una protección que se mantiene sobre los legisladores. Sí, es esto. Por eso yo hablaba de protección más que de inmunidades. Claro. Son dispositivos de protección, pero que incumben solamente estos dos elementos. Entonces, libertad de expresarse, ¿no?, que es lo que va a conllevar la libertad y el derecho que tenés de presentar proyectos, y de hablar en el recinto, y de defender tu postura, y de firmar dictámenes, pero también la inmunidad de arresto, que no me impidan acceder al Parlamento para cumplir con mi trabajo. Ahora... Yo puedo expresarme, como dije, en... Sí, perdón, escucho. Sí, Gustavo, una consulta, ¿cómo te va? Soy David Callón. Esa inmunidad... Hola, David, ¿cómo te va? Esa inmunidad que tienen los legisladores. Las elecciones ya en octubre, asumen en diciembre. O sea, tienen... Uno puede decir, bueno, está la campaña y se comportan como cualquier ciudadano que tiene la libertad de decir lo que quiera dentro del marco de las normas, de las leyes y todo lo demás. Ahora, desde octubre hasta diciembre son... O sea, ¿tienen el mismo régimen que cualquier ciudadano? ¿O a partir de octubre, en el momento que son electos, legisladores, ya empiezan a tener esa inmunidad? Bueno, vos pones ahí un tema doctrinario. Eso lo va a prescribir la constitución de cada lugar. Una cosa es la constitución nacional, cuando rigen las inmunidades parlamentarias. Otra cosa es lo que van a decir los ordenamientos provinciales. Yo le iba a proponer un juego para terminar esta charla que iba a ver con este tema, que es ¿cuándo comienzan a regir las prerrogativas? Entonces la pregunta era, ¿desde el día que es electo? Sí. ¿Desde el día que se postula? ¿Desde el día que asume? ¿O desde el día, cuando digo que asume, del día que se oficializa su candidatura? Porque acá hay un juego de tiempos, de espacios. Es lo mismo que cuando decís... La constitución le dice que el diputado tiene que tener X edad, para ser diputado y para senador. Pero no dice cuándo tiene que tener esa edad. ¿En el momento que me postulo? ¿En el momento que soy elegido? ¿O en el momento que juro? A esto los invito a ver nuestra historia. Por ejemplo, ¿qué pasó con Joaquín B. González? Se lo dejo para que aquellos interesados vayan o vengan a la biblioteca. Para mí, cuando es electo. Para mí, cuando es electo. Se firma que es... Para mí, cuando juega. A ver, cuando juega. Está bien, por eso yo le iba a proponer un juego para final, pero bueno. Claro, bueno. A ver, a ver, dejamos, dejamos. Para la relación, la prerrogativa rige del momento del día que es electo. Y tiene lógica. Pero para otros podría ser del día que se postula. Porque imaginate que yo soy un candidato o una candidata. Vamos a jugar un poco con las ideas. Que sé que voy a ganar porque arrastro electoralmente la mayoría y me detienen. Claro. Sí, o como presidente, o presidenta, o primer ministro. Es decir, la prerrogativa estamos hablando de legisladores, pero también tiene que ir con el candidato a ocupar cualquier cargo, un edil, un legislador provincial. Yo sé que voy a ganar porque... Porque, bueno, las tendencias indican que yo voy a ganar y a mí me detienen. Y me impiden... Entonces, ¿desde qué momento? ¿Del momento que yo me postulo o del momento que soy electo? Te pueden detener haciendo campaña, por ejemplo. Desde el momento que es electo. Te detienen haciendo campaña. Claro, un recurso podría ser... Por ejemplo, por ejemplo. Porque las candidaturas se oficializan. O sea, hay un día que se firma la justicia, entonces vos desde ese día te convertís en candidato de manera formal. Gracias. Eso es para ir practicando. ¿Cuándo es? 24 de junio tenemos. Sí, 24 de junio. 24 de junio tenemos eso. Claro. Además, además, se puede dar, Gustavo, la situación que tenés un candidato o dos candidatos, uno que ya es legislador y otro que va a buscar una banca y uno tiene inmunidad para decir lo que quiera y el otro no la tiene. Porque están en el medio de un debate. Por eso, en las prerrogativas. Claro. Bueno, por eso cuando se diseña la ingeniería democrática por los padres fundadores, no estoy hablando solamente de los padres fundadores norteamericanos, sino los iluministas del siglo XVII, del siglo XVIII, que comenzaron a pensar... Esta no es la democracia de la República de Venecia, es la República de Atenas. Es la democracia moderna. Claro. Empieza a decir, bueno, ¿cómo evitamos que las facciones internas opositoras no terminen matándose entre ellos? Bueno, con dispositivos institucionales que garanticen, reitero, inmunidad de opinión e inmunidad de arresto. ¿Sí? Para Córdoba, a diferencia de la Nación, comienza desde que se oficializa su candidatura. Y de ahí la importancia del derecho electoral, de los tribunales electorales, cuando, como dice vos, aceptamos esta candidatura que nos propone el Partido X. Entonces tenemos la Nación desde el día en que es electo, pero la Provincia de Córdoba desde el día que se oficializa su candidatura. Y esto lo tienen que plantear las distintas constituciones provinciales y en el caso de la Nación, la Constitución Nacional. Exactamente, porque el derecho a la elección, cuando vos elegís representantes nacionales, presidente, vicepresidente, en la misma lista, y legisladores nacionales, diputados y senadores o senadoras y legisladoras, rige el imperio y la Constitución Nacional. Somos una federación. Claro. Pero en cambio, en las provincias, rige la Constitución Provincial. La Nación no puede interferir en lo que decía la Provincia de Córdoba. Por ejemplo, la Provincia de Córdoba tiene una legislatura unicameral. En vez de dos cámaras, tiene una sola. En cambio, nosotros con la Nación tenemos dos, Buenos Aires tiene dos, corriente de dos y así. Pero eso es una prerrogativa que tiene cada provincia, porque tiene que ver con nuestra Constitución, como Nación y como República, en esas luchas del siglo XIX, que en 1853 triunfa una posición y construimos una República Federativa, una federación. Luego, ustedes saben, la historia nos llevó por determinadas batallas a la confederación. En esa confederación, por ejemplo, Buenos Aires no se sintió representada. Entonces, se regía por otros dispositivos constitucionales. Pero luego, cuando Mite triunfa en Pavón, se constituye lo que hoy conocemos como el Estado Nacional. Después van a haber revoluciones, Sarmiento, Avellaneda, la Revolución de 1874, por cuestiones electorales, la Revolución de 1880, hasta que Roca por fin logra, de alguna manera, pacificar, por decir así, entre comillas, la organización nacional. Por esto nos estaríamos desviando del tema. Y digo, la importancia que tienen estas inmunidades es porque le garantizan el ejercicio de la función legislativa, como lo prescribe estos ordenamientos inspirados en los iluministas del siglo XVII y siglo XVIII. La libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad también importante de presentar proyectos de todo tipo. No es que el legislador está combinado a presentar proyectos de determinado tipo. Sobre esto no se legile y sobre esto sí. No, se puede presentar cualquier proyecto. Luego, en el debate, en comisión, se verá si se aprueba o no se aprueba, o sobre tablas en el recinto, es la cuestión de la regla de la mayoría. La libertad también implica de votar de acuerdo a lo que yo, como legislador o legisladora, decido. Puedo aceptar la disciplina partidaria, que es una sana costumbre, porque por algo uno forma parte de un bloque, pero la constitución nuestra y las prácticas parlamentarias argentinas también defienden el derecho del legislador o la legisladora a decir, no, yo en este momento no voy a obedecer, digamos, el mandato de mi bloque. Voy a votar por otro lado. Con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, vimos que los bloques, sabiendo que esto podía llevar a un conflicto interno, decidieron voten en segundo, porque esta era una opinión que dividía las ideas. Fíjense ustedes, ¿no? Lo rico que tiene toda esta historia. Gustavo, es muy interesante esto que vos decís, porque en este análisis legislativo que estás haciendo, estás planteando algo que a lo mejor para el común de la gente, el diputado del frente de todos tiene que votar las leyes que vienen de, o los proyectos que vienen del Ejecutivo, votar los proyectos de su bloque, y no tiene que votar ningún proyecto de Juntos por el Cambio, ¿no? Y lo mismo viceversa, ¿no? De Juntos por el Cambio no pueden votar un proyecto, esto no lo dice la Constitución. Cada diputado, cada senador es independiente, vota lo que quiere. Sí, exactamente. Hay toda una disposición y toda una doctrina sobre a quién pertenecen las bancas. Pero, a ver, tu pregunta se podría dividir básicamente en dos aspectos. Uno, que son las buenas tradiciones y las sanas costumbres de los parlamentarios, que es acatar lo que dice un bloque. Porque por algo vos formaste un bloque. Es decir, vos accedes a una lista, entonces hay buenas prácticas que te llevan a obedecer, en el sentido más laxo del término, ¿no? No obedecer, digamos, acríticamente al presidente del bloque, que lo elegiste vos. Entonces es una buena práctica, porque si no habría una interna permanente y una lucha por haber quién hace. Pero hay determinadas situaciones que llevan a conflictos intrabloque. Entonces, uno puede negociar y consensuar con otro bloque si la votación, por ejemplo, sobre la ley del lenguaje de seña. Ahí no trajo ningún problema. Pero hay otras leyes que pueden dividir ideológicamente. Entonces, lo que sucede es que si se obedeciera sin criticar el mandato que dice el partido político, habría, dice la doctrina, un resentimiento de la poliarquía, de la democracia entendida como poliarquía, que son formas un poquito más depuradas de democracia. Renovación, discusión al interior. Es decir, si ese legislador no discuta al interior de su bloque, su propuesta, bueno, no sería un partido democrático. No sería un sistema democrático como el que tenemos en Argentina o en Occidente. Sería un sistema más parecido, una democracia más autoritaria, más totalitaria, de países que todos conocemos, que tienen otras formas. Régimenes de partido único, me estoy refiriendo. Bueno, ahí en el caso del acuerdo del FMI, el frente de todo, todo dividido, y no por eso se rompió. Hubo una discusión interna, hubo una bajada de línea muy clara del Poder Ejecutivo, y hubo un sector que no cató o opinó otra cosa. Teniendo que ver también con lo que hablamos. Está en su derecho. Muy atenta, yo tomé apuntes de la clase pasada de la representación. ¿Toman decisiones por sí mismos o representan a sus votantes? ¿No? Eso también, ahí tiene en cuenta. Está perfecto. Lo que vamos comprendiendo es que en los temas políticos parlamentarios es muy difícil tener una sola respuesta para todo. No hay una respuesta universal para todo. Por eso hace a este campo desafiante a la doctrina, desafiante la indagación científica, politológica, sociológica, jurídica. Porque justamente la coyuntura, y esta es una opinión personal, no tienen por qué acordar conmigo, es justamente la coyuntura la que te va a brindar las claves para que vos puedas tomar la decisión. Apoyado en una ideología, apoyado en una doctrina, apoyado en un bloque o en varios bloques, apoyado también en un gobierno, y apoyado en tradiciones históricas, por lo menos en el caso de Argentina. Entonces, pero el legislador en definitiva, en un régimen democrático, no totalitario, debe responder a su conciencia, pero lo puede plantear al interior de su bloque. Lo que sucede es que ya nos estamos yendo, viste, de la discusión de las preocupativas parlamentarias, y estamos avanzando sobre temas que yo pensaba dar, pero está perfecto. Yo sé, yo sé, porque nos pasan las clases, nos pasan las charlas que tenemos en otros ámbitos académicos, nos pasan incluso las charlas familiares, que estos temas disparan las preguntas estas que ustedes están haciendo. Porque te das cuenta lo apasionante, lo desafiante, cómo te va encadenando para poder decir el entrecruzamiento de tradición, historia, ideología, pero específicamente coyuntura. Hoy, en el año 2023, los legisladores y las legisladoras no reaccionan como reaccionaban, por ejemplo, en el año 1914, por decir algo. Pero sin embargo, los reglamentos, el reglamento actual, con sus modificaciones, se reconoce en el viejo reglamento de Jeremy Benham, el inglés. Entonces, algo sobrevive en la tradición que unifica todo este campo, que a nosotros nos atrapa, se dan cuenta, y ustedes por lo visto también, que son las cuestiones parlamentarias. Gustavo, volvamos otra vez a las prerrogativas. Estaría cerrando la charla de hoy. Yo no quiero que esto sea una clase, quiero que esto sea una charla. Es una charla, es un análisis, claro. Más un taller. Claro, claro, ¿viste? Porque si no, viste, las clases son... Yo tengo una perspectiva pedagógica y didáctica de adultos, más de esto, de vuelta. Están ahí las cosas escritas, las tenés que leer. Pero acá, la riqueza de estas charlas es el debate entre, digamos, el aula y la docencia. Acá somos todos iguales, todos tenemos nuestras experiencias. Algunos habrán leído algún tema, algunos habrán leído sobre otro. Pero el debate se enriquece, como todo el debate en la democracia, escuchando al otro. Siempre escuchando al otro, respetándolo y siendo tolerantes. Y uno tendrá sus argumentos, otro tendrá sus argumentos. Y luego tenemos, obviamente, la Constitución, los reglamentos y los usos y tradiciones que zanjan cualquier cuestión que podamos tener que nos podemos zanjar por otros medios. Gustavo, para terminar, a lo mejor es una pregunta reiterativa, pero ¿qué es el ICAP? El ICAP es el Instituto de Capacitación Parlamentaria que es de la Cámara de Diputados de la Nación. No es el Instituto de Capacitación de todo el Congreso. El Senado tiene su propia capacitación, la DAS tiene su propia capacitación y la ORTEGA tiene su propia entidad de capacitación. Es un instituto de formación laboral, pero eso no le quita ninguna rigurosidad ni ninguna honestidad académica. Lo que tenemos son un cuerpo de docentes que son funcionarios de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos una diplomatura de gestión parlamentaria y políticas públicas que está abierta al público. Hoy estamos en la octava cohorte con alrededor de mil inscriptos. Ya estamos terminando, hoy justamente termina el primer módulo. Esta diplomatura está certificada por la Universidad Nacional de San Martín. Certifica, la considera que es una diplomatura avanzada. Y tenemos otros cursos, siempre pensando en formación laboral, pero también estamos estimulando, por decir así, la investigación académica en las maestrías y los doctorados de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la Universidad de San Martín y de toda unidad académica que quiera trabajar sobre el campo parlamentario y las políticas públicas. Porque el tema de las políticas públicas atraviesa la tarea parlamentaria y legislativa. En nuestras comisiones se debaten las políticas públicas que después va a implementar el Ejecutivo. Nosotros estamos en la calle Bartolomé Mitra, 2085, en la planta baja. Los teléfonos están en la página web de la Cámara de Diputados. Ustedes fíjense, www.hcdn.gov.ar barra ICAP y ahí van a encontrar todos nuestros cursos, cursos de idiomas, hay cursos de chino, hay cursos de portugués, hay cursos de inglés, siempre enfocado en el área parlamentario. Hay conversatorios y también sirven nuestras aulas para que se puedan dar, por ejemplo, se está dando la ley Micaela, se va a dar la ley Solanda, se está dando en este momento un curso sobre el lenguaje de señas a partir de la ley que se aprobó. Y bueno, un sinnúmero de actividades. Mañana vamos a tener una actividad muy interesante para todo aquello que le interese el ámbito parlamentario. Se va a reconocer la tarea de un compañero nuestro de trabajo que es el doctor Cinelli. Vamos a presentar su libro, un libro fantástico, realmente yo lo recomiendo. Discúpenme, pero si yo puedo decirle esto, pues es el reglamento comentado de la Cámara de Diputados del año 1983 hasta el año pasado. Es un libro que está publicado por la editorial Dunken y mañana va a presentarse un libro. Ese es un libro que nos posibilita a nosotros entender prácticamente, porque está comentado, no es el reglamento, es el reglamento comentado. Y Cinelli, como tiene mucha experiencia, te va comentando, por ejemplo, cómo se cuenta el quórum y te pone el ejemplo del día tal que se contó de esta manera. Entonces, por ejemplo, solamente se lo planteo para que pensemos esto. Si alguien se abstiene de votar, se lo cuenta como presente o se lo cuenta como ausente. Esto se lo planteo, no se lo voy a responder. Ay, no, pero necesitamos ese libro ahora. Lo necesito. Venga, mañana a las 5 de la tarde vamos a estar tomando un café, comiendo unas medias lunas y charlando. Muchos funcionarios que han entrado en la Cámara en la década del 70 y hoy están jubilados van a venir. Gente muy prestigiosa, gente que sabe mucho de estos temas. Han sido mis maestros, mis maestras. Y mañana es en la sala, en el Salón Blanco del Palacio Legislativo. Un hermoso palacio, uno de los tesoros que tenemos en el país. vamos a estar agradeciendo a Lea Esquinelli su trabajo. Gustavo, gracias. Gracias por este análisis y por darnos tantos datos y conocer un poco más lo que es el reglamento, la Constitución, que nunca viene nada mal. Nos vemos la semana que viene. Dale, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, Gustavo Mariluz, Subdirector del Instituto de Capacitación Parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Interesante, ¿eh? Creo que está para estar acá, ¿eh? Sí, claro. En algunos momentos tienen que ser hombres de consulta. Sí, claro. Porque se están dando muchas controversias a veces en los debates parlamentarios. Bueno, el tema de los fueros, ahí no quería abundar más porque nos íbamos de tema, pero el tema de los fueros estuvo presente en la Comisión de Juicio Político ahora dos o tres semanas con... ¿Sabes qué, Bonnie? Tonelli. Con Tonelli. Tonelli. No, Tonelli no. Bueno, con otro diputado de él. Torello. Torello. Pablo Torello. Con el senador Torello. José Torello. Claro, el senador Torello, que estaba siendo citado por ser asesor del expresidente Macri, hoy es senador. Entonces dice, no, mirá, yo no quiero dar ninguna información, no me corresponde ir. Sí, te corresponde por... Entonces ahí hubo una controversia. Finalmente no vino. Claro. Finalmente no vino. También hubo otros casos en el ámbito judicial, pero este fue un caso claro del Poder Legislativo. Sí. Sí, sí, sí. Y el oficialismo tampoco quiso avanzar. Es intracasa, aparte. ¿Cómo? Intracasa, porque una cosa es la discusión con el Poder Judicial y otra cosa es la discusión entre los diputados y los senadores cuando el reglamento... Bueno, ese fue el caso de Stornelli que, bueno, decía que no le corresponde. Y en el caso de Stornelli, el Frente de Todos dio un paso más. Sí. Porque hubo una presentación ante el Procurador General para que le quite los fueros, para que, en definitiva, lo obligue a venir al Congreso. Exacto. Veremos cómo termina esa situación. En el caso de Stornelli, no. Hubo... Dijeron, bueno... No es factible quitarle los fueros para eso. Mandó una nota, ni siquiera mandó una nota. Estuvo la invitación que hizo la Cámara de Diputados o la citación, pero hubo declaraciones periodísticas, hubo una respuesta por nota de Torello a la comisión. Y después estuvo la expresión que hizo Torello en el recinto del Senado Nacional como una cuestión de privilegio. Exacto. Y ahí quedó el tema. Sí. Yo consulté a algunos oficialistas, ¿van a avanzar? No. ¿Van a pedirle a Cristina Kirchner como Presidenta del Senado algo más? No, no, por ahora no hacemos más nada. No. Bueno, a lo mejor eso tiene que ver porque son entre pares. Exacto. ¿No? Pero bueno, ahí es una consulta interesante. Sí. ¿No? Porque más allá de lo que digan los pares, bueno, ¿qué dice el reglamento? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen las cámaras respecto al tema de los fueros? Bueno, cuando fue la 125 hubo que ir rápidamente a ver el reglamento, a ver cuándo vota, quién vota, quién desempata. Ahora últimamente alguna vez miramos algunos de sus últimos temas, había habido alguna controversia, pero a veces mirar el reglamento no te alcanza. No, claro. Porque no sabes cómo se resuelve la situación. Bueno, la sesión que se cayó la última, no la anterior del Senado fue una cuestión reglamentaria básicamente. En donde había, el oficialismo tenía una visión del reglamento y la oposición tenía otra visión del reglamento respecto de cómo se podía manejar el temario de la sesión. Se impuso, perdón, la de, la de, el oficialismo, la presidencia de la Cámara y, este, la oposición se levantó y se fue al recinto y no se pudo tratar absolutamente ninguna de la ley que se tratara una semana más tarde. Claro. Igual el tema de los fueros también es un tema bastante complicado respecto a esto que explicaba, ¿no? De en qué momento, a partir de qué momento empiezan a tener fueros los legisladores, los candidatos a legisladores, porque, bueno, porque eso le da también una posibilidad de hablar y decir ciertas cosas que para el resto de la sociedad son penadas. Sí, sí, claro. Digo, no es que no son posibles de decir, son penadas. discursos de hoy o discursos que van por ese camino les abre una posibilidad. Digo, es muy finito el tema. Claro. Veremos, digo, yo apostaba que era cuando asumían. No, ahí quedó claro, eso es cuando son electos. No apostás a todo lo que querés apostar porque estarías pagando café así, ¿eh? Menos mal que no era un final. Y en el caso de algunas provincias como Córdoba será cuando es cuando los cuando los inscriben como candidatos, ¿eh? Bueno, la República, ¿no? La República de Córdoba. Exacto. No, veremos a ver qué, habrá que ver, ir viendo qué pasa con otras provincias, ¿no? También, porque en cada constitución seguramente habrá muchas que son similares a la nación. Después tiene que ver también lo del tránsito, lo del libre tránsito, que también es otra discusión, porque vamos a quedar una toma de tierra. Sí, claro. Una toma de tierra, la policía y viene un legislador y dice, yo quiero pasar. Sí, claro. No, no se puede pasar. Bueno, ahí también hay una discusión. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a hablar nuevamente de lo que dejó la sesión la última semana en la Cámara de Diputados de la Nación respecto a diferentes temas, una agenda de consenso, una agenda con temas medianamente consensuados, acordados entre oficialismo y oposición, aunque hubo alguno que marcó diferencias, que tiene que ver con el lavado de activos, esto generó una discusión previa, hasta en algunos momentos hizo peligrar la posibilidad de que se avance con ese proyecto de ley que ahora está en discusión del Senado Nacional, porque si el oficialismo no tenía números como para tratar de avanzar con su propio proyecto, su propio dictamen, pensaban retirarlo del recinto directamente. Bueno, finalmente pudo tener mayorías, el oficialismo avanzó con su proyecto, pero también avanzaron con otras leyes ahí sí acordadas entre oficialismo y las diferentes oposiciones en la Cámara de Diputados. El tema de becas progresar, por ejemplo, ese fue uno de los temas que el Congreso aprobó en la última sesión aquí en la Cámara de Diputados, Dani. Sí, exactamente, ese fue un programa que ya seguramente lo tenemos en mente ese nombre porque se viene trabajando hace más de una década con este programa de becas progresar, pero lo importante es como se dice, bueno, que traspase las gestiones y cómo se traspasa, convirtiéndose en ley porque si no, el 10 de diciembre haya un recambio, ya sabemos que sí, va a haber recambio presidencial. Bueno, este programa lo damos de baja, listo, lo damos de baja y le ponemos otro parecido pero con otro nombre y damos de baja a todos los beneficiarios y cambiamos todo. Bueno, la idea es que en este caso que son estudiantes, bueno, que tengan una continuidad porque una trayectoria educativa por lo menos una década tenés, entonces, esto ya está camino a convertirse en ley y tiene media sanción que logró el miércoles, el miércoles pasado. Fue un proyecto presentado por Blanca Ozuna que es la titular de la Comisión de Educación que siempre está, estuvo muy presente durante la pandemia con estos temas y bueno, ahora reforzando esta continuidad post pandemia y tuvo un montón de firmas de parte del oficialismo, o sea, fue muy respaldado y por eso también encontró esa buena recepción en el recinto. Tenía dictamen de diciembre del 2022 tanto de las comisiones de educación donde se charló sobre el contenido, sobre la importancia, sobre el alcance y el presupuesto porque esto tiene que estar incorporado porque esto es dinero, es dinero que se entrega a quienes forman parte de este programa de becas para sostener, para hacer que no se vayan del sistema, que se puedan, no es solo el colegio secundario, sino también tiene que ver con la formación laboral, bueno, en paralelo a que puedan trabajar, bueno, dar un incentivo a que completen una formación que les puede dar una mayor categoría profesional, un trabajo mejor, en mejores condiciones, por lo tanto, este programa ya con esta posibilidad de convertirse en ley tiene garantizada la continuidad, su objetivo es promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico profesional de jóvenes entre 16 a 30 años de edad, inclusive residentes en Argentina, es decir, está ya 16, ya estamos casi fuera del colegio secundario, bueno, es una edad difícil, es una edad que muchas veces se opta, me hace como difícil, todavía, o hace rato que ya pasaste eso y tu hija todavía no llega, exacto, 16 años es un momento donde se puede optar entre trabajar y estudiar, entonces, aquellos que optan por trabajar, que no haya que, que no haya tener que cortar los estudios por esto, así que en un ratito les sigo contando. Bueno, claro, es interesante porque está presupuestado, está el presupuesto, lo que le están dando es una vigencia plena para mantener las becas Progresar a lo largo del tiempo a partir de la ley que sancione el Congreso de la Nación. Nos vamos a hacer una pausa ahora en el análisis para regresar y conversar con los diputados nacionales, hablar de la agenda y seguir hablando de este tema, de las becas Progresar, el debate que dio la Cámara de Diputados y que ahora está en el Senado Nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV, ya regresamos. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien es un proyecto ideal, que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas proxias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las y de las economías de todo. DTV, tercera edición de lunes a viernes. Hola, ¿cómo va? Bienvenido. Yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía mi abuelo materno que era diputado, mi tío que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. ya no la conozco, ¿es rica? Sí, sí, riquísima porque no tiene la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es la única prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completá el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares de las villas de la ciudad del conurbano. Vinieron 60 organizaciones que están trabajando con el tema de quinoterapia, por ejemplo, que es una terapia que ayuda muchísimo a chicos con discapacidad pero que es poco accesible para toda la ciudadanía. La edición que pasó pudimos becar a un montón para estudiar en licenciatura, en tecnicatura, en periodismo. O sea, como la misión no termina con estas capacitaciones sino que sigue y el proceso continúa hasta que lograr un título universitario. Mundo Villa, martes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros seis meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en el análisis. DGV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escaneá y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes y ella incentivaba a las mujeres a viajar. Entonces armaba grupos de mujeres que viajaban digamos que viajaban de manera no es que viajaban con comodidades. Punto Género Lunes 23 horas Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión iniciando una semana con comisión confirmada, juicio político, pero vamos a confirmar otro tema, vamos a seguir hablando de lo que dejó la discusión aquí en la Cámara de Diputados sobre las decas progresar, Dani. Exactamente, ahí lo que estábamos comentando recién que recibió media sanción en la sesión del miércoles pasado, un tema de consenso que necesitaba empezar a transitar el camino de ser ley porque ya se venía trabajando desde gestión kirchnerista anterior a Macri, se mantuvo y siguió funcionando hasta ahora. Los principios de esta ley, el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista, la erradicación del analfabetismo y el impulso de la educación permanente. Parece, la verdad, que muy básico, ¿no? la obligatoriedad escolar es un tema en la Argentina, la obligatoriedad y el cumplimiento de esa obligatoriedad, poder sostener, no es una cuestión de que si me levanté o no, poder sostener, ir todos los días, trasladarse hasta el colegio, hay muchas veces tarea de cuidado de las hermanas, generalmente las hermanas más grandes en casa y el colegio se deja, entonces, ¿cómo sostener eso? en el analfabetismo y hablar, ¿no? O sea, eso está, nivel súper básico, pero que en cuanto a los descuidados, en cuanto pasan una situación como fue la pandemia, otra vez, hay que tenerlo en el foco. El fortalecimiento también de las trayectorias educativas de los y las jóvenes en el nivel obligatorio, superior y en la formación profesional, esto que decíamos recién y que fue un concepto muy charlado en la pandemia, la trayectoria educativa, que haya una continuidad de parte de los estudiantes en ese camino por los distintos niveles. Idealmente, completando el secundario y haciendo alguna formación terciaria, profesional, por supuesto que universitaria, sino, por lo menos, cerrar ese ciclo obligatorio que es hasta el secundario para tener, bueno, herramientas en el mercado laboral, ¿no es casi? Fíjate lo que es esto de la discusión que tiene la Argentina y esto de la grita que por un lado vos tenés el Congreso de la Nación aprobando y discutiendo un proyecto de ley que busca respaldar que los chicos sigan en la escuela aunque tengan la obligatoriedad, la necesidad de trabajar y que lo complementen y una campaña en donde el tema de la educación, la obligatoriedad de la educación está puesta en discusión. Sí, la obligatoriedad y la gratuidad también. La gratuidad, claramente. La gratuidad que está empezando a ser un tema parecería que se va a meter porque generalmente es un tema que está un tema secundario a veces más con lo local pero ya está mencionado en como uno de los temas que uno de los candidatos que Javier Milei lo dijo calculo que saldrán a responder fuerte ratificando cuáles son las propuestas me parece que de los dos espacios mayoritarios no sé si hay alguna idea similar me parece que no en esto hay coincidencia por ahí en donde poner el foco pero no no vi otras propuestas ni de gratuidad ni de obligatoriedad en ese aspecto incluso en la en esta última gestión no se ha llegado a aprobar pero se había empezado a trabajar en la obligatoriedad de la sala de tres no está aprobado no está aprobado no está aprobado pero estaba en ese camino no sé por qué no llegó porque había sido debatido largamente bueno otro de los principios de la ley es el diseño de políticas públicas educativas para la mejora de la calidad de vida de jóvenes y adultos mejor formación más herramientas para manejarte para tener un mejor nivel de vida para tener mejor trabajo no es lineal no se puede garantizar más formación mejor nivel de vida pero por lo menos sí da mayores posibilidades por lo menos por lo menos te podés defender mejor te podés defender mejor a la hora de buscar un trabajo exacto a ver la siguiente placa los requisitos para acceder a este plan programa de respaldo estudiantes progresar tener entre 16 y 30 años inclusive 30 años bastante generosa la cifra o sea todavía si te quedaste medio rezagado y no hiciste el curso todavía tenés los 30 años ser argentino nativo naturalizado o extranjero con residencia legal de 12 años en el país y contar con DNI y acreditar la regularidad de una institución educativa o la asistencia a cursos o centros de formación acreditados por el programa bueno lo básico esto tener este certificado de alumno regular de que estás yendo que estás cumpliendo que estás asistiendo acá en la ciudad de Buenos Aires con motivo de esta entrega de becas eso porque tengo chicos en el colegio 85% de la asistencia en cada bimestre tenés que tener y ese número se actualiza en cada bimestre no es 85% del año en cada bimestre vos tenés que tener X cantidad de faltas si no no tenés certificada en el caso de los que tienes becas se certifica dos veces por año claro bueno estos son los requisitos más o menos incluso argentinos naturalizados extranjeros con residencia legal o sea es muy amplio el espectro que abarca la siguiente los ingresos del joven y de su grupo familiar deberán ser no deberán ser superiores a tres salarios mínimos vitales y móviles esto significa que si se cobra por encima de eso puede afrontar el pago de estos estudios de este sostén son 12.800 pesos hoy por hoy la beca Progresar digamos no está compitiendo con un plan social ni un plan de empleo o de los que son puente entre empleo y plan social es la verdad que con 12.800 pesos solamente podés sostener el transporte los apuntes no mucho más que que acceder a esa es una ayuda es un sostén digamos y también se requiere un control anual de salud ya que estamos sumando algunos requisitos no hay uno que no está de más un chequeo anual que hay que cumplimentar les cuento un poco los números durante el segundo cuatrimestre del año 21 el Progresar había cubierto a un poco más de 775.000 titulares un 71.4% más que en el primer trimestre y la composición de ese total se distribuyó en un 84.6% dentro de un rango de 18 a 24 años 655.000 del total no estamos a narrar lo que decimos ya 30 años es un poco bastante se usa ahí en esa salida del secundario donde tenés esa posibilidad de continuar está la mayoría casi 85% el 68% de las titulares de las becas eran mujeres las becas por líneas las becas superiores concentraron la mayor cantidad de titulares representando un porcentaje de 68.8 y en términos presupuestarios en el segundo trimestre que estamos hablando del 2021 se ejecutaron 10.149 millones por el total de las becas Progresar que en términos nominales implicaron un incremento interanual de 251% en relación al mismo periodo de 2020 ya visto con la inflación de hoy eso es un montón o sea visto entre 2020 y 2021 fue unas cuantas veces la inflación que hubo así que bueno la continuidad está a un paso a media sanción de estar garantizada bueno y el tema ahora ya está en la Cámara de Senadores de Nación gracias Dani nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires diputado Pablo Tonelli ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda muy bien por suerte buenas tardes buenas tardes bueno diputado acá estábamos hablando con Daniela estábamos hablando con David un poco la agenda de esta semana parece hoy por hoy el único tema confirmado es el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hay otra reunión de comisión confirmada por lo menos hasta ahora no sé qué información tiene usted si se estará por confirmar alguna comisión de trabajo si hay hay una posibilidad de que el jueves haya una reunión de la comisión de legislación general y creo que el miércoles hay alguna reunión también de la comisión de cultura de alguna otra pero lo cierto es que la única que yo tengo confirmada y firme es la de mañana de la comisión de juicio político efectivamente es el tema central para el oficialismo no obviamente no es el tema central para la oposición ustedes lo han planteado permanentemente casi pidiéndole también a los diputados del oficialismo que firmen el dictamen y que el tema o vaya al recinto o en su momento se verá que pasa pero lo cierto es que le den un cierre al juicio político a la corte suprema si así es nosotros no coincidimos con este embate del oficialismo contra la corte suprema que por otra parte es un embate que no tiene destino porque está claro la gran mayoría de los integrantes de la cámara entendemos que aquí no hay mal desempeño de ninguno de los jueces de la corte como para promover el juicio político de modo que esto va a terminar en nada pero mientras tanto perdemos el tiempo perdemos esfuerzos molestamos a la corte y al poder judicial y los distraemos de la tarea que tienen que llevar que es otra muy distinta de andar viniendo a declarar como testigos a la comisión de juicio político en fin un dispendio total pero que el oficialismo ha cometido con bastante entusiasmo ¿qué tal Pablo? Daniela Mosetti saluda estamos en el bloque temático de las obras sociales mañana hay dos invitados que surgen como relevantes está Aldo Tonón que fue titular de la obra social y está Daniel March una persona que hemos escuchado que se han mencionado en un montón de las reuniones ¿qué opinión le merece estas presencias de mañana? ¿les interesa preguntar algo sobre el tema de la obra social? porque más allá del juicio político o de las responsabilidades siempre estuvo la mira sobre el funcionamiento de esta obra social la verdad es que respecto del tema del funcionamiento de la obra social más allá del interés que pueden suscitar algunos testigos lo importante no es lo que digan los testigos lo importante es lo que dicen los números lo que dicen las auditorías la corte ha hecho varias auditorías respecto del funcionamiento de la obra social también ha habido causas penales que se han tramitado por las supuestas irregularidades en la obra social las causas penales han concluido ya hay un sobreseguimiento que dictó hace un tiempo el juez Lijo explicando y dejando establecido que no había habido delito alguno las auditorías lo que muestran es que sí que hay algunos problemas de funcionamiento que hay cosas que no funcionan del todo bien pero nada que se le parezca al mal desempeño nada que se le parezca a las barbaridades que el oficialismo le endiga a los jueces de la corte de modo que lo que digan los testigos son notas de color son comentarios pero no me parece que puedan tener mucha influencia en la decisión porque insisto la decisión respecto de ese supuesto mal manejo la vamos a tener que tomar sobre la base de lo que digan los números y las auditorías no lo que digan los testigos don Eli ¿cómo le va? soy David Callón ¿cómo está? ¿qué tal? buenas tardes respecto de esto más allá del posicionamiento que pueda tener el bloque del frente de todos mañana la coalición cívica la denuncia que presenta contra Lorenzetti y en su rol de presidente de la corte apunta al manejo de los fondos particularmente a esto en algún momento se habla dentro del interbloque respecto de esto porque se supone que es la parte en la que está interesada la coalición cívica es su denuncia la que ya forma parte en esta instancia es muy sencillo nosotros cuando digo nosotros digo el pro y el radicalismo no compartimos esa denuncia no coincidimos no estamos de acuerdo de modo que ese es en todo caso un tema que la coalición cívica verá como lo como lo define en su momento pero nosotros no estamos de acuerdo no firmamos la denuncia en su momento y no vemos que el juez Lorenzetti haya incurrido en la causal de mal desempeño en relación con el funcionamiento de la obra social no se discute internamente digo el interbloque ya está o sea cada bloque la verdad es que yo por lo menos yo por lo menos no he participado de ninguna discusión referida a ese tema las posiciones están muy claras la coalición cívica impulsa el juicio contra Lorenzetti por ese supuesto mal desempeño nosotros no estamos de acuerdo no impulsamos el juicio no lo avalamos de modo que me parece que está muy claro y no hay mucho que discutir Pablo a su entender este juicio político que se le sigue a los miembros de la corte repercute en la corte suprema de justicia la corte está atenta a lo que está pasando aquí en el congreso de la nación digo más allá de usted no integra la corte digo pero a lo mejor alguna este algún comentario que haya escuchado bueno es obvio que el juicio repercute en los jueces de la corte están sometidos a un procedimiento que en teoría podría concluir con su destitución de modo que me parece natural este más allá de que lo exprese no no me parece natural que estén preocupados por otra parte hemos visto desfilar por la comisión de juicio político a muchos funcionarios de la corte suprema secretarios secretarios retrados relatores ahora todavía mañana van a venir algunos más y van a seguir viniendo en el futuro de modo que es evidente que eso influye en la tarea genera un estado de incertidumbre de zozobra de preocupación que no es el más adecuado ni el mejor para el funcionamiento del tribunal por eso que nosotros insistimos en que lo mejor sería terminar con este intento de juicio político que no va a prosperar y dejar que el tribunal funcione tranquilamente y haga su tarea diputado que le pareció la decisión del presidente de dar un paso acostado por la reelección bueno una decisión es como si yo dijera que este año no voy a correr en fórmula 1 más o menos lo mismo las posibilidades son más o menos las mismas el presidente no tenía ninguna posibilidad de ser candidato ni mucho menos de recibir algunos votos de modo que en fin me parece que era una obviedad que no iba a ser candidato no me parece que tenga mayor trascendencia la renuncia si sirve para despejar un poco el panorama y que desde ahora quede claro lo que estaba claro en términos políticos y es que el presidente no tenía ninguna posibilidad usted este es su tercer mandato su cuarto mandato cuarto cuarto mandato su cuarto mandato ¿cómo está viendo el funcionamiento de la marca Juntos por el Cambio con todas las internas que están teniendo respecto de los diferentes candidatos que tiene Juntos por el Cambio teniendo en cuenta la cantidad de legisladores que se ponen en juego en la próxima elección ¿usted ya se mantiene en la tesitura de no volver a competir? así es me mantengo en esa tesitura yo la interna la veo muy bien hay gente colegas de ustedes que no digo que se escandalicen pero que llaman la atención sobre la interna que si es feroz que si no es feroz yo la veo perfecta la interna lo que ocurre es que nosotros en todo caso venimos mal acostumbrados porque en 2015 había un candidato que todos sabíamos quién era desde el principio en 2019 también había un candidato que todos sabíamos quién era en cambio ahora no en cambio ahora hay una disputa hay una competencia por ahora entre dos candidatos y bueno es de toda lógica que esos dos candidatos que compiten intenten diferenciarse intenten explicarle al electorado por qué ellos se sienten en mejores condiciones que el otro candidato para ejercer la presidencia ahora en la medida en la medida que esa interna se resuelva como de una manera democrática de una manera republicana que es con una interna con las PASO concretamente a mí me parece que está muy bien y me gusta que haya competencia y me gusta que haya discusión porque todo eso sirve para esclarecer las posiciones de cada uno para profundizar el análisis de cómo están las cosas en el país no hay que tenerle miedo a esa interna al contrario a mí me parece que es muy bueno ahora Pablo ¿cómo ve el rol de la unión cívica radical de acompañar a uno de los candidatos del PRO en lo que tiene que ver o a lo de los precandidatos posiblemente los compañeros de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich serían dirigentes o actualmente en algunos casos gobernadores de la unión cívica radical si la unión cívica radical todavía no ha decidido si va a presentar o no algún candidato a las PASO la verdad es que sería bueno que lo que lo hiciera ahora si si finalmente ocurre que el radicalismo no no presenta un candidato o no hay ningún candidato que quiera hacerlo a mí me parece ideal que tanto Patricia como Horacio en sus fórmulas estén acompañados de un dirigente radical y si fuera del interior mucho mejor yo ya he dicho que a mí en el caso particular de Patricia me gustaría que sea un hombre dirigente radical del interior en el caso de Horacio al revés sería bueno que sea también del radicalismo del interior pero que sea una mujer para que tengamos paridad en las fórmulas pero habrá que esperar hasta hasta el 24 de junio cuando se oficializan las candidaturas a lo mejor el radicalismo finalmente presenta un candidato en cuyo caso me gustaría que lo acompañara en la fórmula como vicepresidente algún dirigente de Juntos que sea del PRO en este caso ¿qué tiempos tenemos Pablo para tenemos un límite que es la inscripción de las listas en junio ¿qué tenemos por delante que mayo tenemos que tener una definición aproximadamente? bueno digamos algunas definiciones ya están está claramente definido que Patricia va a ser candidata que Horacio va a ser candidato por el lado del PRO falta saber que va a ser María Eugenia Vidal si va a ser candidata o no y por el lado del radicalismo faltaría también saber si alguno de los posibles candidatos como Gerardo Morales o Facundo Manes finalmente se decide y se presenta supongo que eso lo vamos a ir sabiendo a lo largo del mes de mayo pero tampoco descarto que lleguemos a la fecha límite a la noche dentro del juzgado anotando la lista la lista de diputados y senadores va a costar tenemos senado la lista de diputados y senadores se termina definiendo a las 23.59 50 segundos de la fecha límite yo he sido apoderado y lo he visto eso es fatal y ni hablemos de legisladores provinciales concejales ahora me parece que sería bueno que los candidatos presidenciales se definan antes y ya vayan digamos tomando su ubicación y su posición y empiecen a explicar sus propuestas y por qué consideran que son los mejores para el puesto para desempeñar la presidencia ¿cuántos diputados ponen en juego en esta elección Toneli? la verdad que no lo sé pero unos cuantos creo que andamos cerca de la mitad del bloque de la mitad del bloque ¿no? más o menos más o menos por ahí andamos ahora usted que tiene un poco menos porque no se olviden que nosotros sumamos unos cuantos legisladores en 2021 claro que fue una elección en la que nos fue muy bien que ganamos bueno esos legisladores por supuesto no entran en juego porque tienen mandato hasta el 25 como que es un poco menos de la mitad pero no le andamos muy lejos usted que ha tenido que tiene mucha experiencia en el Congreso en la Cámara de Diputados ¿tiene en cuenta lo que está viendo ahora en la Cámara de Diputados y la campaña cómo se presenta ¿cómo ve el Congreso que viene? ¿un Congreso muy similar a este de paridad o cree que tiene la posibilidad de alcanzar una mayoría? va a ser un Congreso de paridad me parece que la tan como están las cosas hoy en día y si lo que dicen las encuestas son ciertos que siempre hay que tomarlo con pinzas me parece que la gran novedad del año que viene es que puede haber un tercer bloque más o menos numeroso que sería el bloque de los libertarios de mi ley y de quienes lo acompañen yo creo que nosotros juntos vamos a superar al frente de todos y vamos a quedar con algunos diputados más pero dudo que lleguemos al número mágico de los 129 me parece que la gran novedad va a ser ese tercer bloque de diputados libertarios que sin duda va a tener mucha importancia porque puede llegar a constituirse en el fiel de la balanza y como como ve la posibilidad de entendimientos entre cambiemos o juntos por el cambio y los sectores de mi ley en el marco no solo de lo que puede pasar a nivel legislativo a partir de diciembre y en el mismo marco de lo que pueda llegar a pasar en el campo electoral bueno está claro que sobre todo si nos toca gobernar a nosotros tendremos que hacer los máximos esfuerzos por entendernos con ese bloque y y por acordar si cambia el signo del gobierno es decir si el próximo gobierno es de juntos por el cambio va a haber mucho trabajo aquí en el congreso va a haber muchas leyes que sancionar que modificar va a haber una tarea legislativa intensa sobre todo en los primeros meses de gobierno porque en eso hay coincidencia en todos los candidatos de modo que vamos a estar claramente obligados a entendernos con ese tercer bloque y a tratar de sumar los votos así que por supuesto haremos lo posible nosotros en general siempre hemos sido muy dialoguistas tenemos experiencia recuerden ustedes que cuando asumió Mauricio en 2015 los diputados de juntos éramos mal no recuerdo 83 84 una cosa así es decir bien pocos y muy lejos del quórum y de la mayoría y sin embargo gracias al diálogo gracias a la búsqueda de consensos a la negociación logramos sancionar muchas leyes importantes que se aprobaron en aquel periodo así que en ese sentido nosotros no tenemos problema ni con el diálogo ni con la negociación Pablo ahí que estaba diciendo lo de la comisión de legislación general me parece que no dijo el tema ¿no? yo no lo recuerdo ¿se está retomando el tema de la ley de alquileres o fue solamente un globo de ensayo del gobierno decir que lo iba a suspender? no aparentemente el oficialismo tendría intenciones de convocar a legislación general pero por ahora hablo de intenciones no está confirmado para tratar el tema de las SAS las sociedades de acciones implicadas sí que es un tema al cual estamos muy divididos claramente el oficialismo está muy en contra de esas sociedades y nosotros estamos muy a favor de modo que el debate va a ser entretenido sin duda si es que efectivamente se convoca a la comisión y de alquileres nada entonces porque hubo ahí como un bueno lo va a derogar por o lo va a suspender por DNU el DNU nadie lo vio después se dijo que nadie lo había charlado o sea estamos en la misma situación la verdad la verdad que el tema de alquileres lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a decir es un tema vergonzoso nos tiene que dar vergüenza a mí por lo menos me da mucha vergüenza como diputado como legislador que no podamos solucionar el tema de los alquileres inclusive es llamativo que el frente de todos siga resistiéndose a debatir la ley cuando el propio presidente y el propio ministro de economía han dejado trascender hace ya como dos o tres semanas que les parece que la ley es perjudicial para los inquilinos que la ley hay que o derogarla o suspenderla y sin embargo aquí en el congreso seguimos encontrando resistencias del oficialismo para tratar y modificar la ley la verdad que es una vergüenza este y y por sobre todas las cosas es una picardía porque hay mucha gente que está teniendo problemas además esa declaración del presidente y del ministro no hizo más que introducir todavía más incertidumbre en el mercado de alquiler porque muchos contratos que se estaban por celebrar las partes dijeron hey che a ver esperemos qué pasa con la ley si se deroga si no se deroga es decir que a los problemas que ya teníamos ahora se le agregó otro nuevo creado claramente por el gobierno que fueron esos esos trascendidos o esas declaraciones yo desearía que cuanto antes podamos resolver el tema y darle certeza a la población respecto de cómo está el tema de los alquileres en eso van a pedir algún tipo de sesión especial tratamiento en particular de nosotros seguimos intentando acordar entre los distintos bloques de la oposición y con el oficialismo una posición común para tratar de ir al recinto con cierta certeza de que vamos a poder encontrarle una solución al tema y la verdad es que hasta ahora nos está resultando difícil pero bueno tenemos que seguir intentando ahora alguna vez un diputado de la oposición hablando sobre este mismo tema dijo bueno por ahí es el momento de bueno listo si hay dos dictámenes que vayan los dos dictámenes el que gana gana y el que pierde pierde pero para encontrar una salida a esta discusión que como usted dice lleva mucho tiempo está trabada es una ley muy joven que funcionó muy mal porque tiene tres años cuatro años la ley no sé si llega a los cuatro años y funcionó muy muy mal que tuvo mucho apoyo de parte de los legisladores en su momento cuando cuando no fue mi caso ¿cómo? que no fue mi caso no, está bien la idea no es personificar pero la idea no era personificar pero tuvo fuerte apoyo lo que pasa es que me parece me parece un poco peligroso ir al recinto a suerte o verdad con un tema tan trascendente sobre todo porque el dictamen de mayoría que existe del oficialismo desde mi punto de vista es muy malo y empeoraría la situación todavía y más si le agregamos ahora a eso la la incertidumbre que generan las declaraciones del presidente del ministro de economía yo quisiera y trato en la medida de lo posible de que encontremos un acuerdo y con ese acuerdo vayamos al recinto pero bueno veremos no está fácil la cosa respecto a este tema ¿qué posibilidades hay de legislar el tema de las plataformas de los alquileres temporarios que son en divisa extranjera que sucede en otros lugares del mundo igual que por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires donde cada vez hay más propiedades que se van al alquiler temporario porque es mucho más rentable bueno pero eso impacta obviamente en la vida de los ciudadanos que no pueden alquilar que los alquileres se les hacen más caros yo no yo no tengo muy claro que los alquileres temporarios o turísticos incidan tanto en la escasez de viviendas yo creo que la escasez de viviendas que hay hoy en día en oferta para alquilar responde claramente a lo mala que es la ley que es la ley vigente a mí no me preocupa por ahora regular esos alquileres que son pocos y que tienen muy poca incidencia en el mercado me preocupa sí mucho regular el tema general de los alquileres de hecho he presentado proyectos para modificar la ley de alquileres para sancionar una nueva ley que genere estímulos fiscales a la construcción de viviendas para alquilar en fin he presentado varias iniciativas porque lo que me preocupa es el alquiler tradicional de inmuebles para vivienda para vivienda unifamiliar Pablo gracias por estos minutos para con diputados televisión bueno a ustedes que sigan muy bien y hasta pronto hasta luego gracias Pablo Tonelli diputado nacional por el PRO por aquí por la ciudad de Buenos Aires bueno temas pendientes el tema de la ley de alquileres un tema el tema de la situación de los tenedores de crédito suba exacto por eso cuando dijo legislación general me quedé pensando es uno de los temas pendientes pero no tuvimos novedades concretas más allá de la intención y que otra vez se reflotó el tema y que volvió a estar en una agenda acá en el Congreso no pasó nada en concreto no exacto si de crédito suba hubo reunión de comisiones enseguida vamos a estar porque ya hay dos comisiones más ya oficializaron su tarea de labor para el próximo día miércoles enseguida vamos a estar con eso ahora nos vamos a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López Lourdes buenas tardes hola Fer como estás ahora todo el equipo en piso y por supuesto a la audiencia que nos sigue a través de diputados televisión bueno hay mucha información parlamentaria al menos en lo que tiene que ver con esta semana de mañana pensamos juicio político a partir de las 13 horas con invitados con una temática pendiente que ya se trabajó en la reunión anterior que tiene que ver con las denuncias por algunas irregularidades y malversaciones en la obra social del Poder Judicial de la Nación pero fuera de todo esta actividad parlamentaria hay que decir que tuvo lugar el jueves pasado lo que es ecoagenda como siempre hablamos un poquito de agenda ambiental de agenda verde que es lo que nos convoca en particular que tiene que ver con esto con lo que ya tuvo lugar estos días que se realizó la COP2 para tratar del acuerdo de Escazú acá en la ciudad de Buenos Aires por lo que estuvieron viniendo exponentes en la temática de toda América Latina y del Caribe para trabajar justamente este acceso a la información esta democracia ambiental que decimos que si no hay democracia social tampoco si no hay democracia ambiental no va a haber democracia social entonces por eso que hablamos de equidad hablemos de uso consciente de los bienes comunes mal dichos recursos naturales porque son bienes comunes bueno a propósito de esto estuvo viniendo la secretaria de ambiente de nación encargada de cambio climático estamos hablando de Cecilia Nicolini quien también expuso en la COP2 y donde se trabajaron bueno diversos temas como por ejemplo qué es el cambio climático de qué manera afecta a la vida del ser humano también hay que decir que estuvo el diputado Eduardo Fernández de la provincia de Córdoba hablando sobre algunos temas vinculados a la sequía como todos sabemos las faltas en las bajas en la producción que tiene que ver también con luego la suba del dólar es gran parte por la sequía que se está dando en todo el país y esto se ve reflejado también por la mala utilización de los suelos en este caso otro de los temas también que se abordaron fue con una ambientalista también y militante estamos hablando de Mercedes Pombo de Jóvenes por el Clima que estuvo llegando a nuestro canal y contó también cómo es ser joven en medio de una crisis climática y de qué manera se puede ir realizando diferentes acciones para sumar un todo obviamente que son acciones colectivas pero las individuales no son menores y hay que empezar de a poco con algunas cositas en casa por ejemplo separar los residuos eso es un tema también que se empieza en casa decimos bueno separamos los húmedos de los secos decidimos consumir menos plástico en vez de llegar o ir al kiosco y comprar una botellita de plástico vamos a decir acá no criminalizamos nada ni decimos que hay algo que esté mal pero si podemos evitarlo mucho mejor nadie nos va a retar porque llevemos una botella de plástico pero si podemos llevar algo de vidrio y después recargarlo para eso están los dispensers de agua bueno son pequeñas cositas que se pueden ir haciendo y acciones que en el día a día van sumando así que bueno un poco de todo diputados de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano ambientalistas y por supuesto una referente del Ministerio de Ambiente para ir trabajando todas las políticas en conjunto claro Lourdes no sé si tenemos para adelantar algo mostrar algo además plantearte que sin dudas el tema del medio ambiente me parece que va a estar metido lentamente pero se va a ir metiendo en lo que es el debate de esta campaña electoral también que se viene en la Argentina seguro seguro fue un tema también que se abordó mucho no sé si ustedes lo recuerdan sobre crisis climática sobre en este caso el traspaso de lo que son energías renovables y es un tema que también trató el presidente Alberto Fernández cuando se realizó el discurso de la apertura de decisiones ordinarias en esta casa parlamentaria bueno es otro de los tantos puntos que también influyen en la campaña y que seguramente se van a ir trabajando con el paso de los meses hasta que bueno finalmente haya una haya un un nuevo en este caso nuevo presidente o nuevo representante de los argentinos argentinas mientras tanto hay que ir transcurriendo todo este proceso y cada en cada provincia donde también haya elecciones no sean las presidenciales sean las elecciones de gobernador o municipales en este caso pero sí es un tema fundamental importante y como siempre la ecoagenda o la agenda verde sobre todo del Congreso de la Nación importa y mucho para que también se legisle con perspectiva ambiental que es lo que tanto estamos buscando y estamos valorizando de alguna manera hace muy poco y quiero recordar esto el día sábado fue el día mundial de la tierra o el día internacional de la madre tierra como todos los 22 de abril en este caso invertir en nuestro planeta es la es la iniciativa que se propuso este año desde Air Day que es justamente la organización que impulsa esto es invertir en nuestro planeta bueno parte de invertir es realizar estas pequeñas acciones que les mencionaba anteriormente en vez de estar 15, 20 minutos en la ducha ahorramos agua y estamos menos en 5 o 10 minutos entre 5 y 10 minutos podemos ducharnos de la misma manera sin tirar y gastar tanto el agua bueno son pequeñas acciones que hacen un todo y reiteramos nadie va a criminalizar sino que informándonos leyendo siguiendo Ecoagenda todos los jueves a partir de las 23 se pueden hacer pequeñas acciones individuales que sumen ahí está Ecoagenda por DTV todos los jueves a las 23 horas gracias Lourdes muchas gracias un placer gracias Lourdes López ahí nuestro móvil conductora de Ecoagenda y cuántos temas hay de temas de medio ambiente que todavía siguen pendientes el tema de la ley de humedales cuánto tiempo estuvimos hablando cuánto avanzó la comisión creo que en el último puede ser que sea sí secundario pero puede ser que se mencione de alguna forma en esta campaña porque me parece que fue el último periodo se subió la relevancia que se le dio a la agenda a los temas ambientales exactamente no todos aprobados y con resultado exitoso pero sí por lo menos en el debate por lo tanto creo que el público joven lo pide también es un poco de los temas que se suman a estos los de coyuntura los calientes de a poquito van ganando lugar me parece y a la hora de buscar votos los candidatos le hablan ese público joven el público joven más allá de que otros públicos de otras edades pero el público joven principalmente mira mucho su futuro y obviamente el futuro pasa por el medio ambiente exactamente bueno cambiamos de tema vamos a hablar de las de la diplomacia parlamentaria de las relaciones internacionales vamos a hablar de este encuentro que tuvo hace minutos en la jornada de hoy la presidenta de la cámara de diputados Cecilia Moró con su par de la asamblea de vietnam reuniéndose firmando convenios firmando acuerdos Cecilia Moró que recibió a su par de vietnam para promover la cooperación económica y parlamentaria entre ambos países ahí estamos viendo momentos de la reunión llevada a cabo aquí en el congreso nacional recibió a su par de la asamblea nacional Did We Buong con quien firmó un acuerdo entre ambas instituciones para profundizar el compromiso parlamentario entre los dos países asimismo este acuerdo se da en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la argentina y vietnam se consolidan desde hace medio siglo sus lazos económicos políticos sociales culturales y parlamentarios entre argentina y vietnam al respecto la titular de la cámara de diputados Cecilia Moró señala que para nosotros es un año trascendental porque este aniversario de la relación de vietnam se da en el contexto de cumplirse los 40 años del regreso de la democracia una democracia que nos costó mucho recuperar que costó muchas vidas pero que el pueblo argentino hizo todos los esfuerzos por defenderla ahí estamos viendo el momento del encuentro los saludos entre Cecilia Moró y el titular de la asamblea nacional de vietnam repetimos we buong el señor we buong bueno otro de los temas Cecilia Moró destacó que a pesar de la enorme distancia geográfica y las barreras idiomáticas la relación bilateral no ha parado de crecer y agregó que en materia económica Vietnam es un socio valioso para nuestros países y un aliado clave en la región de Asia y Pacífico la comitiva vietnamita se comprometió además a redoblar los esfuerzos para diversificar y ampliar el intercambio incluyendo nuevos productos como tecnología para almacenamiento de granos maquinarias para la industria alimenticia frutas carnes y medicamentos del encuentro ahí estamos viendo las imágenes que encabezó Cecilia Moró participaron los diputados y diputadas Eduardo Valdés María Rosa Martínez Mara Brauer Luis Dijiacomo y Claudia Orma Echea junto al director general de diplomacia parlamentaria de la cámara de diputados Ariel Sotelo mientras que por Vietnam acompañaron al titular de la asamblea nacional ministros el ministro de obras públicas de industria y tecnología entre ambos funcionarios destacados ahí estamos viendo las imágenes la firma del libro oficial de visitas de la cámara de diputados los acuerdos celebrados y alcanzados y también el intercambio de material cultural entre Argentina y Vietnam vamos a ver las opiniones y las declaraciones luego del encuentro es para nosotros este un año trascendental porque estamos atravesando el 50 aniversario de la relación bilateral con su país pero básicamente y fundamentalmente estamos atravesando el 40 aniversario de la recuperación de la democracia en Argentina una democracia que nos costó muchas vidas una democracia que nos costó recuperar pero que el conjunto del pueblo argentino hizo todos los esfuerzos junto a la dirigencia política para lograr consolidarla a pesar de la distancia geográfica que nos separa y de las barreras idiomáticas la relación bilateral se mantuvo en este recorrido lleno de hitos rescato el avance histórico logrado en el año 2010 con la firma del convenio de asociación integral el cual ordenó la agenda de trabajo en base a tres ejes claves el diálogo político fluido el intercambio comercial y también la cooperación técnica señor presidente Vietnam es un socio estratégico para la Argentina y un aliado clave de nuestro país en la región es actualmente nuestro quinto socio comercial gracias a un intercambio de bienes y de servicios que ha crecido de forma sostenida en los últimos 20 años pandemia de por medio bueno ahí estaba el encuentro internacional celebrado en la presidencia de la cámara de diputados entre la Argentina y Vietnam encabezado por la presidenta del cuerpo Cecilia Moró quinto país de relaciones económicas entre la Argentina y el exterior en este caso con Vietnam son datos interesantes importantes que se han invertido en la jornada de hoy y esto también tiene que ver en el marco de la diplomacia parlamentaria lo que vemos habitualmente cuando decimos las reuniones de los grupos de amistad hay un grupo de amistad entre Argentina y Vietnam y que seguramente algunos de los diputados que estuvieron en esta reunión integran también esta comisión para fomentar esto de que en las visitas sabemos cuando el presidente va generalmente llega una delegación de legisladores se producen estos encuentros también de argentinos en el exterior para comparar para colaborar para tomar ideas de otros países sirve para estar intercambiando permanentemente normativas cómo se hace eso que hablábamos hoy con la normativa comparada que preguntábamos la legislación comparada bueno qué se hace en otros países no sirve no nos sirve en el ejecutivo se hace a diario pero en el ejecutivo hay ideas que van en el legislativo hay ideas que funcionan también y cuando uno ve que Argentina mira otros países lo que también se ve que hay otros países que miran a Argentina si claro entonces hay una esa interrelación y se potencializa con los grupos de amistad de los parlamentos la Argentina y lo que tiene que ver con los parlamentarios argentinos ha sido de los más avanzados en lo que tiene que ver con la generación de derechos pensemos en la década de la 80 la ley de divorcio después tenemos la interrupción del embarazo el casamiento el matrimonio igualitario con lo cual hay un montón de normas donde la Argentina va avanzando mucho más rápido bueno claro y ahí está ahí estamos repitiendo imágenes que tiene que ver con este encuentro que encabezó la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moró que recibió a su par de Vietnam para promover la cooperación económica y parlamentaria entre ambos países una delegación de Vietnam vemos muchos hombres en la delegación si bastante pocas mujeres han integrado de la delegación o ninguna me parece por lo que vimos acá en las imágenes y ahí está la delegación argentina que tiene un componente mixto uno y uno eran ahí ahí no hay ninguna todos varones no sé cómo serán las leyes de paridad si hay alguna ley de paridad no parecería no creo que haya justo mandado a una delegación de hombres quiere decir que no hay seguramente hace poco estuvo una delegación de legisladores de los Estados Unidos cinco legisladores cuatro hombres una mujer con lo cual ahí tampoco había paridad pero acá me da la sensación de que no existe una norma de que no hay una norma claro bueno pueden tomarlo en cuenta Argentina ya tiene doble normativa arrancó con el cupo y ya tiene paridad me interesa eso que le regaló quisiera ver una imagen un poquito más pero parecía que se veía bien eso que sacó como una ropa no 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 como una chalina como una chalina o algo así de seda vietnamita me interesó me interesó a ver cuando se lo vemos a la presidenta de la cámara porque un ojo de mujer no se equivoca y mirando un regalito me interesó bueno vamos a a cambiar de tema y vamos a hablar de la agenda ahora que está una agenda con otros temas y otros otros días también de reuniones de comisión porque marcamos como uno de los días mañana martes a la una de la tarde la reunión de la comisión de juicio político en la sala uno habitualmente ahí se reúnen en el segundo piso la oficina 267 el juicio político contra los integrantes de la corte suprema de justicia por las causales previstas en el artículo 53 de la constitución nacional esto para el martes y se han agregado otras reuniones de comisión ahí está el día miércoles a las 2 de la tarde la comisión de cultura en la sala 3 temas varios declarase monumento histórico nacional al complejo denominado monte calvario ubicado en la ciudad de tandil provincia de buenos aires y al conjunto parque de la constitución nacional cito en la ciudad de santa fe provincia de santa fe la red federal de bibliotecas parlamentarias de la república argentina la creación en el ámbito de la biblioteca del honorable congreso de la nación y proyectos de resolución y de declaración reunión de la comisión de cultura de esta cámara de diputados de la nación el miércoles a las 2 de la tarde y hay una tercera reunión ya confirmada para también para el miércoles pero 3 y media de la tarde la comisión de discapacidad temas varios es también la adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal una idea de cambiar el símbolo es internacional pero el símbolo de la silla de ruedas no no alcanza no es representativo de todos los tipos de discapacidad hay un símbolo que es una persona que está con un montón de circulitos y de redes que representa un montón de dificultades de discapacidad que no son solo las motrices entonces me parece que tiene que ver con eso si Argentina se pliega a esto nuevo que la señal no es para nada fácil de cambiar pero Argentina va detrás de esta intención me parece y hay otros temas también si podemos volver con la placa que tiene que ver con la reunión de la comisión de discapacidad de mañana a las 3 y media decíamos el símbolo internacional de accesibilidad universal el sistema federal de la vivienda modificaciones prevención y detección temprana del trastorno del espectro autista el TEA e incorporación del artículo primero bis sobre detección temprana sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad la ley 24.901 modificaciones sistema de protección integral de discapacidad modificaciones también y consejo federal de discapacidad modificación y proyectos de resolución y de declaración bueno todos estos temas vinculados con la discapacidad el miércoles tres y media de la tarde nueva reunión de la comisión también es una comisión que podemos decir cabecera de consensos cabecera de consensos sí pero con temas que seguramente no sé en qué situación está cada uno de los proyectos pero generalmente tiene buena cantidad de invitados porque hay muchos sectores que están involucrados en todos estos proyectos que se están hablando pero cuando terminan de lograr que el paso de los invitados son transversales y se logran acuerdos y son como decimos cabecera junto con salud de este periodo particular que tiene el Congreso de tanta paridad bueno salió recientemente el tema del certificado único de discapacidad ese cambio que estuvo y la lengua argentina de señas también y estamos esperando todavía ya desde el año pasado una nueva ley de discapacidad bueno que se estaba trabajando en el ejecutivo exacto por ahora salieron cosas por separado todavía de eso nada exactamente eso estamos esperando veremos si es en este año que es un año electoral si ingresa ahora si ingresa el año que viene con otro poder ejecutivo bueno pero lo cierto es que los distintos sectores políticos los que hoy son del oficialismo los que hoy están en la oposición los que mañana pueden ser más oficialistas o mañana pueden ser opositores y viceversa pero lo cierto es que es una ley transversal que seguramente tendrá que tener el consenso y el acuerdo de todos como para poder avanzar esto va a ser el día miércoles tenemos miércoles también como veíamos el tema de la reunión de la Comisión de Cultura y el día de mañana la Comisión de Juicio Político el plato fuerte para el oficialismo una semana más con lo que tiene que ver con avanzar con el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia mañana martes a partir de las 13 horas en la comisión que encabeza Carolina Gagliar Dani gracias nos vemos feliz cumple pásalo bien muchas gracias muy feliz cumpleaños David gracias gracias a vos a usted también gracias por estar ahí quédese en sintonía quédese en diputados televisión para tener como siempre la mejor información de lo que pasa por aquí por el Congreso Nacional esto fue el análisis gracias nos reencontramos de la Comisión de Juicio Político 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 más que